Muy buenas a todos amigos, soy BlackTales6 y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Feliz lunes a todos, espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana. ¡Vamos al lío! Eso sí, con un piquen de plata ya hablaremos otro día del tema porque madre del amor hermoso lo que está ocurriendo en este Major. ¡Parece el de Río! Pero bueno, empezamos con Wonderful, chicos y chicas, el jugador de Spirit, que está en una situación complicada. Se hace al tercero, si no me equivoco, era 1 para 4. Y con esa quinta baja se ha hecho un Ace espectacular. ¡Ace! Que también vamos a ver a Deagle. Vale, mata primero, segundo, de Stamberg, tercero, cuarto. Dime que la quinta bala conecta para conseguir ese Ace tan espectacular. ¡Suscríbete al canal! ¡Ojito! Nos van a enseñar una setup de doble granada que va a que a monstruo, ¿no? ¡Míralo! Bueno, Navi, la madre que los parió. Vamos a ver mañana qué tal lo hacen, pero Monte y War os han cobrado la venganza, ¿no? Y son Dijon, por supuesto. Muy, muy buena combinación de Complexity. Continuamos. ¡Hago un baiteo para cargarme a cuatro enemigos! Ahí llega el baiteo. Uno, dos, tres y cuatro kills. Oye, el baiteo ha merecido la pena. Continuamos con un clip de un jugador agresivo con el AWP. Mapa de Mirage. Salta como si nada, eléctrico. Mata al primero. Segundo, creo que tiene dos más por la zona de conector. Mata al tercero. Creo que había otro más, ¿no? Bueno, he flipado. Lleva tres kills. Él solito se lo usa, él solo se lo come. Mata al cuarto. Usa la P250. Y última balita para hacerse ese muy buen ace. ¿Vale? Turno de Overpass. Uno, dos, tres, cuatro y cinco para sacarse ese pedazo de is con USP. Turno de Zaiwou. Bueno, el Clash, chicos y chicas, de momento para Pinch del Major. Como veis, situación uno para cuatro. Consigue matar a Santer. Y aquí empieza la magia. De hecho, tranquilos que tendréis, no sé si a jueves, un vídeo de las mejores jugadas. ¿Vale? De esa fase de leyendas. Un Vitality que va a 3-0. Y atención, que casi consigue el colateral, ¿eh? Menuda barbaridad. Se espera que se arriba. Moresi se delata disparando a la bomba. Y Zaiwou se hace un Clash espectacular. Vale, dice, increíble uno para cuatro para ganar la partida. Vamos a verlo. Entra con la mag. Como veis, situación uno para cuatro. Esto va a ser empate. Pero el amigo, de repente, está primero el balazo que le mete. ¡Qué equipazo, chicos y chicas! ¡Guau! Me ha gustado mucho, ¿eh? El misclick con más suerte he quedado en mi vida. Ok. Me parece que hemos visto al Z en banana a través de esos rayos X. Ok. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero, ¿cómo que me hiciste click? ¿Pero qué intentabas ahí? Hola. Bueno, que le miren el ordenador a ese compañero. Y último clip. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Porque dice, he hecho una cosa. Vamos a ver qué es esa cosa. O lateral. Tres. Y. Cuatro. ¿Hoyéis? ¿Hoyéis? No hayéis. Pero se acaba de cargar a cuatro de tres balas de digas. ¡Madre del amor hermoso! Turno de la segunda sección. Fails sin momentos graciosos. El cheto más listo de CSGO. Vamos a ver. Bueno, el título sería algo así. Como así luce el cheto más listo de CSGO. Se va a suicidar el bobo. Es que se va a suicidar. Es que lo estaba viendo. En un dos para dos. De hecho, este clip no sé si lo había visto anteriormente. Pero la madre que me parió. Vale, vamos a ver qué pasa aquí. ¡Ay! Ha dicho. Bueno, al menos ha dado el cara aún. No, no se ha puesto a gritar. Ok. La granada perfecta no existe. Vamos a ver. Vale, tiene el volto para que no le puse. Mata de rampa. La granada. Bueno. Bueno. Eh... Madre del amor hermoso. ¡Continuamos! Eh... Estos hacks son muy raros. No. Así es como la gente sube todo el rato de experiencia, tío. Para la medalla. ¿Qué es esto? Y fijaros. Mata al bot. AFK. ¡Qué barbaridad, tío! ¡Mala! No lo había visto en mi vida. Pues así es como la gente consigue la medalla. Y a lo mejor también rompeos de cajas. Eh... Vamos. Bueno. Y último clip. Eh... Nico se olvida la M4A4. Bueno, así le van las cosas a G2, ¿no? Joder, es que qué... Menudo major llevamos, chicos y chicas. Y como veis, aquí está Nico lanzando las utilidades con una USP. Ah, no sé. Nico se da cuenta que se ha olvidado, ¿no? Le lanza un humo. Deja solo a Fuxi. Y mata a Fuxi. Bueno, pues... En fin, chicos y chicas. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Y como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.